Bueno, pues buenas tardes a todos. Día 29 de marzo del 2021, 7 menos cuarto de la tarde. Y bueno, pues tenía ganas de hacer un vídeo explicando un poco sobre arquitectura KNX y la razón de ser de los BMS, los Building Management System, y las diferentes opciones que tenemos. Todo esto que voy a intentar explicar ahora lo explica aquí sobre un BMS en concreto, Building Management System, que se llama NETEX Automation. Bueno, veis ahí mi pantalla ahora, lo de NETEX Automation. Un BMS muy centrado en KNX, aunque hace más cosas, que se llama NETEX Automation. Y bueno, pues aquí hay una serie de vídeos muy, muy interesantes. Y sobre todo en el primer vídeo se explica un poco esta arquitectura. Yo aquí, por ejemplo, pues hemos hecho cuatro líneas con cuatro prácticas de cuatro equipos. Y no he necesitado juntar las cuatro prácticas en un solo proyecto. Las he tenido en cuatro proyectos por separado, como hemos visto en vídeos anteriores. Voy a esperar a que abra mi ETS. Bueno, pues si recordáis, ¿os acordáis? Aquí tengo proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4. De los cuatro grupos que tenemos aquí con sus cuatro líneas. Y los tenemos por separado. Yo, a partir de estos cuatro proyectos, he podido hacer una exportación e importarlo y usarlo en el ETS. No he necesitado juntarlos. Y si yo, de hecho, abro mi plataforma del NETEX, pues haciendo cuatro importaciones diferentes, he podido importar los cuatro proyectos y no he necesitado juntarlos en un solo proyecto. Lo cual me resulta bastante interesante. Y a partir de esto, voy a decirle que sí, que quiero conectar. Bueno, la licencia expira en 23 días. Bueno, ¿veis? Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, el del grupo 3, por lo que sea, estará apagado. Pero tengo la posibilidad de manejar los cuatro proyectos a la vez. Porque lo único que hice fue KNX importar cuatro ficheros que había exportado. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Entendido? Entonces, bueno, a título de ejemplo, simplemente a título de ejemplo, voy a hacer un proyecto hoy para que os hagáis una idea. Voy a llamarlo aquí proyecto con acopladores. Proyecto con acopladores de línea. Bueno, pues tengo aquí, se verá, tengo aquí un acoplador de línea que tiene los dos interfaces KNX. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo se vería si tuviéramos que hacer un proyecto con varias líneas al estilo antiguo. Pues es, a mí me parece que es un poco una locura. Vale, si yo voy a topología, aquí tendría la línea 1, 1, 1. Voy a ir al catálogo y voy a buscar este adaptador de línea que es de ABB. A ver si soy capaz de buscarlo. LK barra S4, 2. Vale, aquí hay varios. Pues simplemente, bueno, cojo este mismo, es el mismo que yo tengo en la mano, acoplador de línea. Lo he hecho a la línea, fijaros. Bueno, veis, ahí me ha puesto en la 1, 1, 0 el acoplador de línea. Si yo, por ejemplo, aquí le digo que quiero una nueva línea. La llamo línea 2, la 1, 2 y pongo otro adaptador de línea. ¿Veis? Me lo pone en la 1, 2, 0 tal y como lo pinte algo. ¿Me seguís? Ahora yo, por ejemplo, podría venir aquí y poner, por ejemplo, en cada una de las dos líneas podría poner un Max Inbox. Por poner algo, ¿vale? Un Max Inbox 66. Nada me impediría poner un Max Inbox aquí. Perdón. Un Max Inbox en esta línea. Perdón. Veis, le da la dirección 1, 1, 1 y puedo poner un Max Inbox, por ejemplo, en esta otra línea. Y le daría la dirección 1, 2, 1. Si, por ejemplo, parametrizamos este Max Inbox y le configuro, por ejemplo, una salida. Una salida, bueno, dos salidas individuales o una salida individual. Tendría aquí un objeto de comunicación simplemente para encender o apagar en el 1. En el 2 puedo también parametrizarlo. Voy a parametrizar una salida. Salidas individuales, por ejemplo. Pongo una luz en uno y una luz en el otro. ¿Lo veis? Aquí tendría este objeto de comunicación y aquí tendría este objeto de comunicación. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una dirección de grupo, solo una dirección de grupo. Direcciones de grupo. Bueno, si queréis, voy a hacerlo como todos los días. Voy a importar direcciones de grupo. Y voy a hacer una dirección de grupo general de iluminación. ¿Vale? General de iluminación. Nueva dirección de grupo, empezando en el 1. Encender todas las luces. Bueno, y entonces simplemente en esta dirección general de encender todas las luces, voy a poner el objeto de comunicación para encender o apagar la luz 1 del Max Inbox que está en la línea 1. Y voy a añadir... Estoy metiendo el estado, perdón. Perdón, es esta. Bien, esta. Muy bien, hay alguien atento. Voy a meter esta. Entonces, mirad la curiosidad. Aquí ahora, si vas al calculador de línea y le das al botón derecho, tenéis una vista previa de la tabla de filtros. Os salió una pantalla nueva y me dice los filtros. Entonces, ¿el que él ha visto? Pues que hay una dirección de grupo compartida entre dos dispositivos que están en líneas diferentes y he añadido el filtro. Es decir, esta dirección la tengo que dejar pasar, esta dirección de grupo. ¿Lo veis? Bueno, esto, fijaros que lo he hecho con una sola luz y con una sola dirección de grupo, pero es una auténtica locura. Y es más, a veces hay que abrirlo todo porque aunque el telegrama se tenga que quedar dentro de la línea, si tú tienes que salir a la línea superior para que se entere el BMS, tienes que sacar el telegrama. Entonces, a veces se hacen, bueno, se hacen verdaderas barbaridades. Se ponen lo que llaman Dumi, objetos Dumi o, digamos, en la línea superior, aquí en la cero, o en algún sitio se ponen objetos Dumi para obligarle a la tabla de filtros a que tenga que sacar el telegrama. Es una auténtica barbaridad. O, si queréis, lo puedo enfocar de otra manera. Mira, voy a cerrar este proyecto. Por ejemplo, si yo abro el proyecto del grupo 1, si recordáis, el proyecto del grupo 1 tiene el Max Inbox, los LEDs, el Touch My Design, el doble tecla y la Z41 Pro. ¿Recordáis? Si le echamos un vistazo a las direcciones de grupo, bueno, pues aquí salen unas pocas. Aquí salen unas pocas. Y tengo un proyecto. Imaginaros ahora que en este proyecto, además de tener la línea 1-1, tuviera la 1-2, la 1-3 y la 1-4. ¿Cuántas direcciones de grupo me salen? Es una locura también. Y, sin embargo, gracias a la magia del NetEx, simplemente tuve que venir aquí a Apps, exportar. Exporté cuatro proyectos diferentes y lo importé en el NetEx. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, pues bueno, las posibilidades que nos ofrece el NetEx en ese sentido son enormes. Imaginaros lo que me llevaría ahora intentar juntar los cuatro proyectos en uno solo. Es que es como hacerlos casi desde cero. Porque, vale, si puedo hacer un copiar-pegar. Podría hacer un copiar-pegar. Esto tiene el copiar-pegar. Podría copiar y pegar las otras líneas. Pero es que las direcciones de grupo nadie me las quita de volverlas a hacer casi desde cero. Y son un montón. Y luego vincular los objetos de comunicación de nuevo. Y son un montón. ¿Lo veis? Y, sin embargo, con esto, pues bueno, pues en los vídeos, Julio lo explica muy bien, cómo puedo replicar. Y al final, en la mayoría de los edificios son hoteles, son residencias. Se replican las instalaciones. Es lo mismo. Puedo replicar muy, muy fácilmente. Entonces, es bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, entiendo, o corregirme si estoy equivocado, que igual que vosotros, con una sola de estas en verde, habéis hecho una maravillosa visualización, si hubierais importado las otras tres, os sentís con fuerzas de haber hecho una visualización de las cuatro proyectos, de las cuatro casitas. Es una cuestión de tener suficiente vino al lado, ¿no? O la suficiente cerveza. O gastar el suficiente tiempo. ¿Sí? De hecho, bueno, ya lo visteis, que de alguna manera, bueno, yo lo hice, yo hice una visualización con las cuatro, donde puse todo. Bueno, yo hice aquí una visualización muy, muy sencilla. Donde tenía todo, pero en teoría, bueno, pues la única diferencia en frente a vosotros es que aquí en el árbol de los objetos del server, tengo los cuatro servidores, vosotros solo teníais uno. Entonces, yo si le doy al play, pues en teoría, en teoría, pues tengo, enciendo todas y apago casa uno, enciendo las cuatro de la casa dos, bueno, la casa tres estaba desconectada, y las casa cuatro. Y puedo encender todas o apagar todas a la vez. ¿Me seguís hasta aquí? Bueno, pues esta es la idea y, bueno, pues quería demostraros un poco las facilidades que nos aporta el hecho de utilizar el NetEx. Ahora, dicho todo esto, ¿cuál es el tema? Bueno, pues el tema es que esto realmente, realmente es muy potente. Es matar un poco moscas a cañonazos. Esto es para proyectos medianos, grandes o muy grandes. No tenemos KNX, Bagnet, Modbus, tenemos aquí un montón de herramientas para hacer la lógica, para hacer un montón de cosas. Pero a lo mejor no necesitamos eso y no necesitamos pagar cientos o miles de euros por la licencia. Hay algunas otras posibilidades. Entonces, pues bueno, os quería enseñar, como introducción al KNX y como introducción a esas otras plataformas que iremos viendo a lo largo del curso, pues otras opciones. Entonces, pues, ¿qué otras opciones hay? Pues tengo montado un GDOM, a ver si lo podemos ver. Y a ver si funciona. A ver, aquí me dice que en la 101-120 tengo un GDOM. Bueno, pues GDOM es una plataforma de software libre que ambiciona ser un poco el anillo que los controla a todos, diferentes protocolos. Y, bueno, pues poniéndole los plugins adecuados puedes hacer que hable los diferentes protocolos o los diferentes idiomas. Y esto, ¿por qué no se conecta? Ya, acaba de llegar. Bueno, pues en realidad, más o menos con los conceptos que tenéis y algunas opciones que os diera de GDOM, pues podríais también llegar a hacer algo parecido a lo que habéis hecho con KNX. Aquí en GDOM lo primero que hay que hacer es ir a Gestión de Plugins, ¿vale? Y tienes que buscar el plugin adecuado con el protocolo que tú quieras hablar. Iríamos aquí al Market y buscaríamos algún plugin que nos ayudara a hablar KNX. ¿Vale? Pues es lo que yo he hecho. Bueno, pues aquí en Buscar buscaríamos a ver quién me ayuda con el KNX. Entonces, le daríamos a buscar y aquí tenemos que tenemos un plugin gratuito para el KNX. Bueno, yo ya lo he instalado. Yo ya lo he instalado y aquí podemos ir a ver un poco los detalles del plugin, ¿vale? No tiene gran ciencia. Tienes que instalar las dependencias. Y lo único misterioso aquí es esto. Dirección de la pasarela, 192.168.101.84. ¿Lo veis? He puesto la IP del equipo 4 y ni siquiera he tenido que importar el proyecto. Aquí luego esto tiene un montón de posibilidades de poner el monitor del bus o digamos que vea un poco el tráfego que hay y se vaya prendiendo los objetos. Yo no lo hice nada de esto. Pues simplemente le di a añadir un dispositivo. Añadí aquí un dispositivo que lo llamé luces todas. Y simplemente lo que hice aquí es que puse la dirección 001 que le mande un on y un off al estilo de las direcciones de grupo. Y lo he puesto en un lugar adecuado aquí en el tablero. Bueno, en una habitación que la he llamado KNX. Entonces, en teoría, si le hago luces todas off, se apagan todas las luces, luces todas on, se encienden todas las luces del grupo 4. ¿Lo veis? Así de sencillo. Igual que tengo un let's off y un let's on. Entonces, bueno, pues más o menos si yo os enseñara, que tampoco tiene gran ciencia esto, te descargas la imagen, lo metes a una Raspberry o te descargas la imagen y lo metes a una máquina virtual, arrancas el GDOM, te descargas el plugin y ya casi estás en marcha para vincularlo y para poder hacer. ¿Qué es lo que me gusta de lo que me ofrece GDOM frente a lo que me ofrece el NetEx? Primero, que es gratis o muy, muy barato, si quiero, bueno, alguna serie de funcionalidades y luego, pues que las posibilidades que tengo a nivel de plugins y de protocolos de domótica aquí con Zetawave, con Zigbee, con muchos otros protocolos son enormes y probablemente mucho más adaptados a proyectos medianos o pequeños que lo que me ofrece el NetEx. Entonces, es un poco, pues ver las dos alternativas. ¿Se entendió esto o ha sido muy lioso? Más o menos habéis entendido por lo menos el concepto. Como otra opción, pues puede ser el OpenHAB, si queréis lo podemos ver. ¿Lo tienes ahí montado? ¿Puedo conectarme? ¿Me dices la IP? Bueno, aquí lo tiene ya funcionando. Entonces, si pongo yo aquí, igual que os he enseñado el Market de plugins de GDOM, pues si ponemos OpenHAB Bindings, pues vais a ver la locura de bindings que hay. La locura es maravillosa, simple y llanamente maravillosa. Y fijaros aquí, en la puerta te habla de como binding importante este, como binding importante Zetawave, como binding importante Zigbee y bueno, por muchos otros os enseñaré MQTT. En fin, hay un montón. Y entonces, pues aquí lo que ha hecho Jaime, simple y llanamente, ha montado un OpenHAB en una Raspberry. De nuevo, nada muy misterioso que no sepáis hacer o lo podéis hacer en una máquina virtual. Te descargas la imagen, lo pones y ya está. Y luego, pues finalmente, aquí si me meto en Administración o en Configuración, pues aquí tienes que ir a Bindings y aquí, pues bueno, tienes que, él ya lo ha hecho, pues le damos al más y te sale toda la lista de bindings compatibles. Y tampoco hay que ser el mago de la programación, pues buscas en la K de KNX, aquí en la K le das y lo instalarías. Bueno, aquí no sale porque está instalado, ¿vale? Bueno, pues ya lo tiene instalado y al final, pues tienes aquí el KNX Binding, ¿vale? Y entonces, pues luego tienes que, por supuesto, configurarlo de manera adecuada. Aquí en algún sitio que no sé dónde es. Y luego, finalmente, añadirle los objetos adecuados, bueno, para, en la IP y en la dirección de grupo adecuado, pues comunicarte. Aquí, pues, la IP del grupo 2 le ha puesto en el 82, puerto 3671 y finalmente por aquí abajo, en algún sitio. ¿Este no está hecho? El KNX IP, vale, pero y luego en los objetos, aquí, ah, le dices cuál es tu camino, tu gateway para llegar ahí y le dices la dirección de grupo y ya está, ¿no? Eso lo tienes aquí en ítems, ¿no? En cuál quieres, ah, bueno, aquí le podemos añadir uno y le dices, quiero añadir uno más, pues del KNX Binding y le dices que quieres un device, ¿no? Y aquí le vas poniendo la dirección física, las direcciones de grupo de este dispositivo y lo añades. Es un poco, no hay un export import, pero tienes que ir pegando las direcciones, pero esto gratis, ¿vale? Bueno, pues, digamos que llegar al punto que ha llegado aquí, ¿dónde era la página principal? Aquí al punto donde ha llegado Jaime, que con este botón enciendo y apago todas las luces del grupo 4 y con este enciendo y apago todas las del grupo 2, creo que no estaríais tan lejos. Si os explico los conceptos, ¿eh? Que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con otros protocolos, no lo vamos a poder hacer con KNX porque ya no vamos a tener equipos de KNX. Pero los conceptos son, uno, me instalo un OpenHB o un GDOM. Bueno, nada que nos lleve un ratito. Dos, necesito que esa plataforma hable este idioma que se llama KNX, pues al estilo Matrix, ¿eh? Pum, allá que va, ¿cómo es? ¿Con bindings o con plugins? Pongo el plugin y después le voy dando ya la información que me falta, cuál es el gateway, la IP del gateway y las direcciones de grupo que es el idioma del KNX, donde tiene que enchufar los unos y los ceros para encender y apagar. Y ya está, eso es todo el misterio. Entonces, pues bueno, lo del NETEX está súper bien, pero es un poco matar pulgas a cañonazos. Creo que con esto también se pueden hacer cosas realmente interesantes. Y os digo otra cosa, está, bajo mi humilde opinión, está poco explotado. Está poco explotado porque todos los del KNX o bien tiran por una Z41 y la aplicación de móvil y pues eso, una cosa de andar por casa, o ya van por arriba y se ponen un NETEX o algo parecido. Y en el medio no hay nadie que les ponga algo valioso. Yo creo que hay espacio. Dicho todo esto, para animar a Jaime, os voy a enseñar... No, hay unos cursos de la versión 2 que hacen los del País Vasco, los de técnica, porque ellos enseñan OpenHAB a los profesores de formación profesional. Y hay unos vídeos en YouTube bastante majos. Hay un webinar que nosotros hicimos, introductorio. Bueno, pues mira, Jaime, dedicado especialmente para ti. Aquí tengo un PowerPoint del año 2017, tiene ya tiempo. Dice, un proyecto a nivel gran empresa hecho con OpenHAB. Es decir, se puede, claro que se puede. Hay que tener los cuadrados. Hay que saber mucho de Linux, hay que saber de bases de datos y hay que saber lo que uno hace. Pero te puedes ahorrar un montón de pasta. Y aquí hay unos tipos que dicen que han hecho un proyecto enorme de un control. entero de un edificio con OpenHAB. Todo el control de climatización, sistema eléctrico, seguridad en el sentido de seguridad de bienes y personas y seguridad de incendio, inundación, etcétera, etcétera. Y aquí todos los protocolos que ha usado. Ha usado DALI, ha usado KNX, ha usado BACnet y lo ha hecho todo con OpenHAB. Aquí tenéis algunos números que son brutales. 5.700 metros cuadrados, 12 líneas de KNX, 143 termostatos, 143 detectores de movimiento. Bueno, y no sigo. Lo ha hecho en clúster con tres clústeres Intel NUC Celeron, tres ordenadores. Y dice por qué OpenHAB, muy poco periodo de integración, arquitectura modular, logs, reglas y una arquitectura de servidores frontales y backend y frontend fiables. Aquí te dice la versión de KNX que ha utilizado, los bindings que ha utilizado, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como lo han programado. Aquí tenéis un poco la configuración y bueno, pues aquí veis el resultado. A partir del ETS, pues nada, una barbaridad de datos y una barbaridad de cosas, pero se puede hacer. Y aquí tenéis fotos del proyecto, ¿vale? Esto está hecho en Alemania, este es el edificio y esto está controlado con OpenHAB. Realmente os tengo que decir que yo esto lo vi en Twitter y cuando me descargué esta presentación y cuando la vi, dije, ostras, tengo que poner mis ojos en OpenHAB porque si es gratis y realmente han conseguido hacer un macro proyecto como este que no podremos hacer, ¿vale? Esto se podría haber hecho con Netex, perfectísimamente. De hecho, tiene todo el olor de hacerse con Netex y con un, pero claro, si te lo montas tú con OpenHAB, le ahorras al cliente un montón de dinero en licencias que puedes tú ingresar en desarrollos. Esto es lo mismo que si un cliente os pide algo y pues utilizo licencias Microsoft o utilizo Linux y me lo hago yo gratis, ¿vale? Así que, bueno, pues lo siento un poco porque no sé si esto os perturba más o os aclara la mente. Digo muchas veces que el curso este es un poco tirar del hilo, pero el ovillo es muy grande. Pero os enseño el monstruo que puede haber detrás de cada una de las cosas que os voy contando. Pero Chichemi, apenas sabemos gatear con KNX y tú quieres ya que corramos la final olímpica. Bueno, yo os cuento que la gente que empezó como vosotros al final acabó con la medalla olímpica en el cuello, ¿vale? Para animaros, ¿de acuerdo? Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Estáis en estado de shock? ¿Algo que decir? ¡Gracias!